¿Qué es Mental Tech? Lo más importante, comprendiéndolo todo. Oye, eso es bien importante porque, digo, de repente lo asocio yo directamente, ya ves que te platico otras veces, con los estudiantes porque dicen, oye, leo y no entiendo, profe. Entonces, esto les puede ayudar muchísimo en eficientizar sus tiempos, pero además en comprender. Pero trasciende el ámbito estudiantil, o sea, Mental Tech nos puede servir a todos. Sí, definitivamente. Y es porque a veces pensamos, ah, bueno, es un curso de lectura rápida, pero no nada más es eso. Sino que el que tengas la capacidad de leer 2,000 palabras por minuto, quiere decir que potencialices ya todas tus habilidades como es tu atención, la concentración, la memoria, tus métodos de estudio y principalmente darle un mejor uso al tipo de inteligencia que tienes. Y entonces, ¿quiénes pueden aprender con Mental Tech y lograr ese objetivo? Todo el mundo, a partir de los 9 años de edad en adelante, cualquier persona puede tomar nuestro programa. Por ejemplo, manejo dos tipos de programa, uno que es para niños y uno que es para adultos. Los niños están en ese proceso de aprendizaje y no han generado aún vicios o malos hábitos de lectura. Por lo tanto, entonces, ellos podemos organizar, canalizarles mejor todo este proceso para que puedan entender más fácilmente y que no vean la lectura como algo pesado o algo apático. Sino que le tomen ese gusto a la lectura y que uno como padre de familia también esté batallando con él, en que se ponga a estudiar, en que tenga que leer más. Sino que simplemente por el gusto de leer y con la facilidad que se tiene, pues poderlo hacer. Y con los adultos es corregir ya vicios o malos hábitos de lectura que se tienen, como cuando estás leyendo y de repente no te acuerdas de lo que leíste o que te pierdes muy fácilmente o te quedas dormido al estar leyendo. Todo eso pasa por vicios o malos hábitos de lectura que hemos venido arrastrando desde pequeños. Entonces, Mental Tech a lo que se va a dedicar es a eliminar los vicios de lectura y crear en ti mejores técnicas de aprendizaje, que apliques lo que realmente debes de utilizar. Por ejemplo, hay personas que están en un salón de clases y aunque ven la misma clase, no todos sacan la misma calificación. ¿Por qué? Porque cada uno utilizamos diferentes capacidades. Por lo tanto, entonces, nuestro método de aprendizaje no es el adecuado. Depende si eres kinestésico, visual, auditivo. Entonces, de eso va a depender también qué tanto aprovechamiento tienes en una clase, en una lectura, cuando estás aprendiendo algo o cuando estás aplicando hacia una decisión. Me gusta mucho la idea de retomar esto, de disfrutar la actividad de la lectura. O sea, cuando se vuelve algo gozoso, solitos lo vamos a buscar. Eso es sumamente valioso. ¿En cuánto tiempo puedo plantear que puedo llegar a este objetivo de, por ejemplo, dos mil palabras por minuto? Dos mil palabras por minuto se logra en un tiempo promedio de cuatro meses. Obviamente, va a depender un poquito más de la dedicación y de la capacidad de la persona. Entre cuatro y siete meses es la duración de nuestro programa. Pero está diseñado para que en cuatro meses, asistiendo una hora por semana a nuestro centro pedagógico, una persona termine el curso. Muy ejecutivo. Y me decías también, ya me habías dicho, ingeniero, en alguna otra ocasión, que esa hora yo la puedo acomodar a mis horarios. No necesariamente. Digo, si quiero ir todos los martes a las cinco, pues se puede. Pero si un martes no puedo y lo quiero cambiar a lunes o a miércoles, también lo puedo adaptar. Sí, porque nuestro programa es totalmente personalizado. El seguimiento es por medio de psicopedagogía. Es una psicóloga que va a detectar en ti esos hábitos, porque nadie tiene los mismos hábitos de lectura. Entonces, tú tienes unos hábitos, la cual ella hace la estrategia para ir eliminando esos malos hábitos de lectura e ir implementando la nueva técnica. Oye, y quien quiera aprender más, quien se quiera acercar a ustedes, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se puede acercar a mental? Se puede acercar a nosotros, estamos aquí en la zona Ríos, se puede acercar por medio del teléfono, llamarnos al teléfono de la oficina, que es el 634-0103. O bien también vernos en la página de Facebook, ahí tenemos mucha afluencia y también hay mucha información de nosotros. Es Mental Tech Tijuana en Facebook y que nos llamen al teléfono de la oficina. Oye, ingeniero, ¿no te puedo dejar ir sin una oferta o un regalito para quienes nos ven y nos escuchan? Sí, claro, claro. Fíjate que hay mucha gente que cuando vengo les hago la promoción y mucha gente se me queda afuera porque no alcanzan lugares. Entonces, voy a ampliar la promoción a 40. Excelente. A 40 lugares el día de hoy van a ser 40 personas, las primeras 40 personas les voy a regalar el curso. Las clases van a ir completamente gratis, solamente tienen que invertir en su material técnico didáctico. Pero son las primeras 40 que llamen al teléfono al 634-0103. Repito, 634-0103. Y si tienes problemas de retención, nuevamente, 634-0103. Y estás dentro de la promoción. Hay personas que no pueden llamar en este momento porque ya están en el trabajo, están ocupadas. Que nos manden un texto, que nos manden un mensaje con su nombre, que les interesa la promoción. Al 664-201-7607. Y con mucho gusto también los incluimos en la promoción. Nada más apúrele, apúrele para que sea de los primeros 40 y pueda acceder a esta promoción de que le regalen el curso. Solamente va a invertir en el material didáctico. Y como dice el ingeniero, si en este momento ya está en el trabajo, está en la oficina y no puede marcar, rapidito un mensaje de texto al 201-7607 y le reservan su lugar, ¿verdad, Inge? Claro que sí, le reservamos el lugar. Le hablamos por teléfono nuevamente para poder hacer una cita, hacer una evaluación de lectura. A todas las personas que nos llamen, les vamos a regalar una evaluación de lectura completamente gratis. Eso también es bien importante y destacable. O sea, llego y lo primero que hacen es, pues todos tenemos diferentes maneras de aprender, diferentes niveles de lectura. Me van a personalizar desde la evaluación todo. Exactamente. Y eso es una cosa muy importante. Saber qué tienes, qué padeces y cuáles son las alternativas que tú puedes conseguir. En este caso, hemos también detectado a muchas personas que tienen problemas de atención y no lo saben, ¿no? Ah, muy bien. O que tienen dislexia y no lo saben. Entonces, esta evaluación de lectura les puede ayudar bastante. Y por eso es tan valioso que sea un psicólogo o una psicóloga la que la... Sí, 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 porque no es como que venga el maestro y te ponga una calificación. No, sino que vamos a trabajar directamente con tu habilidad. Entonces, repito el teléfono. Sí, por favor. El teléfono es el 634-0103, repito, 634-0103 para las primeras 40 llamadas, el curso gratis. Y el celular es el 664-201-7607, repito, 201-7607 y también los hacemos parte de la promoción. Y conocer este sistema de mental tech, usted puede lograr en 4 a 7 meses leer hasta 2,000 palabras por minuto, mejorar su calidad de vida en función de esto y créame que será un gran regalo para sus hijos. Eso también es importante. Pero si también, si es un ejecutivo que tiene que leer una cantidad enorme de información todos los días, va a ser fantástico. Y todo el mundo está leyendo hoy día, mira, el llegar o el acceder a la información hoy día es tan fácil, pero lo importante ya no nada más es llegar a la información que te llega por todos lados, por internet, por correos, sino también saber discernirla, saber entenderla. A veces podemos confundirnos o tomar malas decisiones por no entender bien lo que estoy leyendo. Eso es clave y más hoy con tanta información y de repente con esto que me dices, que de repente no detectamos nuestra propia circunstancia y por qué no entiendo, por qué no comprendo. Eso es muy, muy valioso. Ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y por aquí te esperamos muy pronto. Claro que sí. Entonces, 634-0103 para que acceda a esta promoción, las primeras 40 llamadas. Les regalan el curso, solamente invierten en el material didáctico. Y si no pueden marcar, mande un mensajito al 201-7607. Es el ingeniero Arturo Tellez, el director de Mentalteca. Hacemos una...